A pocos kilómetros de Jaén, enclavada en un paraje agreste camino de ningún sitio, aparece la pequeña población de Belmez de la Moralera. La Sierra Mágina, o Mágica, como alguien la denominó en tiempos pasados, tal vez a sabiendas de los misterios que en ella se ocultan, muestra la crudeza de unos riscos desnudados por el frío invernal. Coronando el pueblo un viejo castillo, que en tiempos pasados fue orgulloso bastión en la lucha contra el sarraceno. Desde hace tres décadas el censo ha permanecido casi inamovible, manteniéndose en poco más de 2.500 habitantes. Gentes dedicadas en su mayoría al cuidado de los extensos campos de olivo que recorren la provincia de un extremo a otro. Las paredes encaladas van alternándose ya con las de ladrillo visto y con los escaparates de modernos comercios. Van quedando atrás aquellos tiempos en que este rincón de la geografía andaluza quedaba aislado por la nieve durante el invierno y el mal estado de la carretera lo hacía casi inaccesible en el verano. En suma, un pueblo español más, hasta que el misterio, sin previo aviso, decidió erigir su particular monumento a lo imposible en un humilde hogar de esta localidad serrana. A partir de entonces nada ha vuelto a ser igual. El 23 de agosto de 1971 fue la fecha señalada por el destino para que lo extraordinario viniese a turbar la monótona vida de Bélvez. Como cada año en esos días, celebraban las fiestas patronales en honor del Santo Señor de la Vida y calles e iglesia tenían más trajín que de costumbre. A pocos metros del templo, en el número 5 de la calle Rodríguez Acosta, una mujer permanecía ajena a lo que estaba sucediendo en el exterior. Pero unas decenas de metros más lejos, el misterio caminaba por la solitaria calle Rodríguez Acosta en busca de una casa concreta y de una mujer, en aquellos momentos solitaria, que sin pretenderlo se iba a convertir en un puente entre este y el otro mundo. El alborozo del pueblo era sólo un murmullo lejano que contrastaba con el ambiente pesimista que reinaba en la casa. María Gómez Cámara, la dueña del inmueble, aguardaba en silencio la llegada de su marido, Juan Pereira. Desde hacía unos días se encontraba postrada en el sofá del salón cocina enferma de tifus. El viejo fogón de leña permanecía encendido mientras ella, con evidente desgana, removía los pimientos en la sartén. Poco después, al retirar las cenizas de la lumbre, vio algo que le llamó la atención. Primero con desconcierto, y luego con progresivo terror fue limpiando la suciedad. No se había equivocado. Allí, en el fondo del fogón, sobre la superficie de cemento, aparecían unos ojos que, como un fantasma petrificado, la miraban con descaro. Sus gritos alertaron a los vecinos que, sabiendo la enferma, acudieron rápidamente a socorrerla. En el interior de la pequeña cocina, María horrorizada no podía apartar su vista del fogón. Tras retirar los restos orgánicos y ceniza de la superficie enlucida, un rostro de rasgos similares a las pinturas bizantinas pareció con toda nitidez, indiferente al revuelo que su presencia había provocado. Era desagradable, con una sonrisa entre la ciba y socarrona, a pesar de que en su cara se apreciaban las huellas de algún golpe que hacía sangrar abundantemente su nariz. Días después, tanto por lo repulsivo de aquel rostro como por la molesta expectación de sus vecinos, Diego Pereira, hijo del matrimonio, optó por acabar con el no deseado visitante picando el suelo y cubriendo el socavón con una nueva lechada de mortero. No sirvió de nada. Al cabo de pocos días, una nueva cara, similar a la anterior, surgía en el cemento. Se iniciaba así la historia de un fenómeno paranormal que para muchos investigadores es el más importante del mundo. La recién bautizada Casa de las Caras se convirtió en el principal tema de conversación del pueblo. Conociendo bien cómo conocían a la familia, pocos pensaron en una broma. La mayoría dio por cierta la naturaleza extraordinaria del suceso, inclinándose unos por el milagro y otros por la intervención diabólica. Sin embargo, aunque apasionante, el tema no había trascendido aún el ámbito local, pero no por mucho tiempo. La llegada de un reportero del diario regional de Jaén para cubrir las noticias referentes al enfrentamiento entre dos cooperativas aceiteras hizo que la vida de los habitantes de Belmez diera un giro de 180 grados. Una vez publicada la impactante noticia, la afluencia de gentes llegadas primero de la geografía jienense y posteriormente de toda Andalucía convirtieron a Belmez en una corte de los milagros a pequeña escala. Junto a los curiosos empezaron a llegar enfermos en busca de curación y pacatos ansiosos de contemplar lo que para ellos era un indiscutible milagro. Era una cosa que si admitíamos la parapsicología, pues entonces teníamos que cerrar el milagro. Y claro, entonces topábamos con la iglesia y él era el sacerdote entonces. El obispo se vino encima también, mía más que en él, porque yo fui alumno también del obispo y el obispo pues me llamó y me puso casi en la puerta a la calle del obispo. La autoridad eclesiástica del pueblo encarnada en la figura del párroco Antonio Molina fue la primera en tomar cartas en el asunto tras las urgentes advertencias que llegaban desde el arzobispado de Jaén directamente de su máximo mandatario, don señor Miguel Peinado. El hecho de que Belmes se hubiera transformado de la noche a la mañana en centro de presuntas manifestaciones sobrenaturales que ya convocaban a centenares de personas no podía ser aceptado por una iglesia que aún sin competidores ya estaba perdiendo de votos de forma alarmante. Lo que pasa es que con los periódicos de la época lo que se quiso hacer fue tapar el fenómeno y ¿qué hicieron? Pues dar caña por todos lados. Es decir, intentar enfrentar a la gente, los defensores de la iglesia por un lado, contra los retractores del tema, los defensores del tema, pues lo que hubo un poco de pique, ¿no? Y aquello, claro, aquí en el pueblo provocó un boom muy grande, es decir, vení cola y cola inmensa de gente a ver un fenómeno cuando la gente aquí lo consideraba como, bueno, lo veía como una cosa normal ya, pues entonces aquello provocó mucho revuelo aquí en el pueblo, ¿no? Aquellos primeros momentos lo viví mal porque nos atacaron mucho la prensa, la prensa, el Perico Pueblo, que era entonces el famoso Perico Pueblo, pues lo montó en tres días y lo tuvo que tirarnos, no tirar las caras, sino el pueblo en sí, en un día nomás. Y aquello fue un desastre. Y lo viví mal porque unos me llamaban por teléfono diciendo que adelante, otros que para atrás, otros que eran sinvergüenza, los otros los tres caras de verme. En fin, aquello era un desastre. Fue entonces cuando el alcalde, Manuel Rodríguez Rivas, alentado por el padre Molina, encomendó al albañil Sebastián Fuentes la tarea de socavar el suelo de la casa encantada para descubrir las supuestas causas naturales que producían el fenómeno. Mientras tanto, los diarios continuaban ofreciendo a sus lectores las novedades que cada día se producían en el domicilio de los Pereira. Insospechadamente, el asunto había calado en la opinión pública española y periódicos como el vespertino pueblo aumentaron sus tiradas de forma espectacular gracias a las caras de Bélmez. Sobre todo la ley de las declaraciones del diario Pueblo cuando dijo que las caras de Bélmez eran los caras de Bélmez. Como que el pueblo entero ya estaba acusando a todo el pueblo de que se quería beneficiar del fenómeno de eso, que era una falsedad. Y después de todos los estudios que se han hecho se comproba fácilmente que no hay ningún tipo de montaje ahí. Es decir, lo verdaderamente extraño o cuando la gente te pudiera acusar cuando el pueblo se ha enriquecido a costa de eso. Dice, bueno, pues puede ser un beneficio turístico tremendo de este fenómeno, pero el pueblo quizá también pocos, quizá también hubo mala gestión. El intento de acabar definitivamente con el suceso no hizo sino aumentar el misterio. Cuando Sebastián Fuentes llegó con la excavación a casi tres metros de profundidad no pudo evitar un escalofrío. La tierra extraída aparecía mezclada con huesos humanos, sobre todo de pequeño tamaño. El estudio forense posterior demostró que pertenecían a niños enterrados en el lugar aproximadamente 160 años atrás. El rumor de que en tiempos pasados hubo un cementerio en el mismo lugar donde parte del barrio estaba edificado quedó así, plenamente confirmado. Además, el macabro hallazgo venía sazonado por el hecho de que entre tantos restos humanos no se encontrará un solo cráneo. Por su parte, como si se mostraran complacidas al comprobarse su origen de ultratumba, las caras continuaron apareciendo. Ante la avalancha de personas, el pueblo se dividió en dos bandos. Los que querían acabar de una vez por todas con el incómodo asunto y los que verían en el tema de las caras una promoción gratuita y económicamente beneficiosa para todos. María y su familia han sido unos trabajadores del campo, han sido ganaderos y agrícolas, siempre se han dedicado a vivir de su trabajo, como he comentado antes, nunca se han aprovechado del fenómeno de las caras. Han recibido muchas críticas a raíz de eso y, bueno, últimamente alguna gente la critica mucho porque ella dice que se ha hecho rica. Pero toda aquella persona que ha visto su casa, que ha visto cómo vive, las condiciones que vive, puede apreciar verdaderamente que esa mujer no se ha aprovechado del fenómeno de las caras. Sino, la verdad, está aguantando muchas aglomeraciones de gente en horas de su descanso, en horas de siesta, en horas de dormir y la familia igual. Es decir, que se podían haber aprovechado, pues sí. Que lo han hecho, también es verdad. Paralelamente al debate popular, las autoridades y las fuerzas vivas de la comarca comenzaron a mover hilos para desmantelar un suceso que calificaban de vergonzoso. El gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordova, hizo llamar al célebre filósofo y parapsicólogo Germán de Argumosa. La opinión de un especialista de talla internacional como él, en contra de la paranormalidad de los hechos, habría acabado con la expectación y de paso con el hecho en sí. Pero eso fue algo que no llegó a ocurrir. En febrero de 1972, el parapsicólogo cántabro acudió a Bélmez dispuesto a poner en marcha una exhaustiva investigación. Junto a un equipo compuesto por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, José de Solas, y diez alumnos de dicha facultad, registraron en doce magnetofones diferentes la intrusión de voces de procedencia desconocida, que en el momento de la grabación no fueron audibles para los presentes. Eran psicofonías, probablemente las más lúgubres que se han obtenido en España. Frases como El infierno empieza aquí o Yo sigo enterrada dieron la vuelta al país en las portadas del desaparecido diario Pueblo, en el que con grandes alardes titulares no se dudaba en afirmar que las caras hablaban. Pues salían cosas que salían en la psicofonía. Yo la oí una vez, pero yo ya me daba miedo y yo ya no quise sentirla más. Decían, socorro, sácame de aquí. Un niño llorando, yo no quiero estar aquí, sácame de aquí. Y yo ya no... Me daba miedo de quedarme sola y acordarme de aquello. Y yo ya no quise sentir más. Por si el carácter presuntamente ultraterreno de las voces no fuera suficiente, se añadía a la morbosa circunstancia de que palabras y frases parecían reflejar un ambiente del pasado en el que junto a niños predominaban prostitutas y borrachos. Indagaciones posteriores sacaron a la luz la supuesta función de la casa a principios de siglo, ni más ni menos que un prostíbulo. meses más tarde, por la casa de las caras pasarían investigadores de gran renombre como el psicólogo alemán Hans Bender, cuya opinión se uniría a la de otros expertos descartando la posibilidad de un fraude. Las maniobras oficiales y el poder de una iglesia intransigente no pudieron evitar que el paso de los años haya convertido al hogar de María Gómez Cámara en un punto de referencia obligado a la hora de hablar de fenómenos paranormales. La aparición de nuevos y desconcertantes rostros de diversos estilos y tamaños ha perpetuado el fenómeno de Bélmez hasta nuestros días, a pesar de las voces que en su momento trataron de desprestigiarlo. La cuestión es, como veremos después, el primordial papel que María, la dueña de la casa, juega en esta historia. Han pasado 27 años y María continúa siendo esa mujer que tiempo atrás se caracterizó por su fuerte carácter. Con la mirada perdida en las desconcertantes teleplastias, deja entrever esa sutil relación que, como muchos aseguran, siempre ha habido entre ella y las caras. Mucha gente piensa que está vinculada a María. La gente piensa aquí en el pueblo, sobre todo el comentario general del pueblo, que una vez que María muera las caras desaparecen. Yo principalmente pienso que María es el hecho principal de que aparezcan las caras. ¿Cómo lo hace? Pues eso es un tema de los técnicos, de que estudian los fenómenos para los normales. El pensamiento general del pueblo es que una vez que desaparezca María, desaparecen las caras. También hay comentarios de que en otras casas paralelas han aparecido caras, pero claro, ahí la gente ha cerrado sus puertas y nadie sabe saber de la mentira, porque no quieren abrir, porque también este hecho ha provocado la afluencia de mucha gente a visitar las caras con una molestia inclusive para las familias. Entonces, en la casa que haya aparecido al lado han querido taparlo, pero se comenta también eso, de que hay en casas paralelas que han aparecido caras. Yo en estos últimos tres años no he visto ninguna modificación de las caras. Se ven más nítidas, menos nítidas, en función también del estado anímico de María, bajo mi punto de vista, porque cuando ella ha estado enferma las caras han disminuido de tonalidad y cuando ella se encuentra anímicamente muy bien las caras tienen otra tonalidad, pero que modificaciones yo no he apreciado. Simplemente, mayor claridad o menos claridad. Lejos quedan aquellas jornadas en las que la imagen de María era algo común en las páginas de los diarios nacionales y en todas las publicaciones especializadas del mundo. Todo eso es ya historia. Sin embargo, la mente todavía lúcida de la anciana conserva vivo el recuerdo de aquel día en que una mancha en el suelo de la cocina cambió su vida. Fueron tiempos difíciles, tiempos de incomprensión, de ataques en su mayor parte instigados desde estamentos políticos y eclesiales, tiempos de coacción, de molestias continuas cuando su casa se convirtió para muchos fanáticos en poco menos que un lugar de culto religioso. Aún así, lo peor era la llegada de la noche, cuando los curiosos se habían ido y la familia quedaba sola con los otros intrusos, con las caras que como huéspedes no deseados se habían instalado en aquel hogar. Era entonces la hora del miedo, la hora del quiénes son y por qué están aquí. Y ya el gobernador dijo que le mandaron una fotografía si merecía la pena venir a ver las caras o no, la cara. Y le mandaron una fotografía de igual que aquella que hay allí. Y vino la guardia civil y vino la policía, vino el gobernador, vinieron muchos soldados, vino la televisión, el domingo próximo y ya el primer científico que vino fue a Lugumosa. Luego ya se juntó con Jan Bender y ya venía Jan Bender también con él. Y ya siguió la carrera y ya han venido ya otros científicos más y estaban investigando pero hasta fecha todavía no sabemos lo que es. María Gómez Cámara recuerda haber visto pisar el suelo de su pequeño salón a gentes de todas las razas que habitan el planeta. Naturalmente que era una molestia pero nunca ha cerrado su puerta a los curiosos y menos aún a los investigadores que de buena fe han acudido a su hogar para intentar descifrarle el enigma. Bueno, como que yo estoy acostumbrado y se lo meto a la cara y ya no me da miedo aunque las pise y todo no me pasa nada. Bueno, yo les digo que digan lo que quieran que los saquen no son tan listos y se estudian tanto que los saquen yo no cerro la puerta a nadie todo el que yo venía a investigar investiga. Muchas fueron las investigaciones llevadas a cabo por diferentes colectivos estatales y privados cada uno de ellos guiado por diferentes intereses. La primera y posiblemente más rigurosa fue efectuada en el verano de 1973 por el profesor Germán de Argumosa. En el mes de julio de dicho año se personó el notario de la cercana localidad de Huelma Antonio Palacios Luqui tras ser requerida su presencia por el célebre parapsicólogo. El motivo de la llamada era llevar a cabo de manera oficial el precintado de la cocina y levantarlo dos meses y medio más tarde. Se precintó la vivienda donde estaba ella donde salen las caras y entonces resulta de que estuve precintada sobre dos meses o algo de eso. Y ¿cuáles fueron estas sorpresas? Que cuando se quitó el precinto el notario había hecho unas fotografías y las cuales salieron horrorosas para no verlas porque te daba miedo de lo que había allí aparecido en aquella cinta. Para efectuar la operación habilitaron una nueva cocina a María quien en ningún momento se opuso a que se realizara la incómoda operación. Días más tarde en la nueva estancia comenzó a perfilarse una figura de mayor tamaño a lo ya habitual. Poco después sobre la reciente lechada de cebento surgió el cuerpo de una mujer que de cintura para arriba dejaba patente la perfección de sus trazados. Fue bautizada como la dama de la copa aunque finalmente el utensilio que sujetaba se transformara en un gran ramo de flores. Llegado el momento el precinto fue levantado y para desconcierto de los escépticos pudo comprobarse que las caras habían cambiado. Terminaba así o debiera haber terminado la polémica que enfrentaba a los defensores de la autenticidad de las caras con los que sostenían la naturaleza fraudulenta del suceso. Todo parecía indicar que las caras no sólo aparecían sin intervención directa de los vivos sino que además cambiaban de forma e incluso de lugar. La cuestión quedaba abierta a preguntas más inquietantes las mismas que María se viene haciendo desde el principio. ¿Quiénes son y qué quieren? ¿Quiénes son ¿Quiénes son